La morra se va Hija, tranquila Ey, que pedo No, te metiste, tú te metiste Tú te metiste Ve, no mames, güey Ey, güey, qué pedo, güey No mames, güey Ey, ey, no le pegues No estás pegando, eh No mames, güey Y cuál es el pedo, cuál es el pedo No mames Tienes más fuerza Ya, ya, jálense, que les vaya bien Que les vaya bien Sí, ya, ya, dejen pasar No mames, güey Cálmate, ey, cálmate Ey, Rocky Balboa No le pegues al carro No le pegues al pinche carro No me importa, no le pegues al pinche carro No le pegues al pinche carro No le pegues al pinche carro Loca Ya, ya, dejen, loca Qué pedo, güey Qué mal pedo se ponen, güey Sí, hombre Sí, hombre, sí La mames, güey Qué pedo, güey